bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como cambiar por completo los controles de volumen y lo vamos a conseguir con una aplicacion super completa con un monton de opciones de personalizacion la aplicacion se llama volumen styles y al principio puede que cueste un poquito configurarla me refiero a la hora de otorgar permisos tenemos que marcar estas tres casillas asi que empiezo por el permiso de accesibilidad y marcamos aqui en permitir y retrocedemos y para activar este permiso vamos a pulsar los botones de volumen mas y menos a la vez durante tres segundos y ya esta ya lo tenemos activo el resto de permisos lo vamos activando y en este caso no tenemos que pulsar el boton de volumen solo lo activamos estos dos permisos que nos quedan y listo cuando hayamos terminado podemos activar y desactivar la personalizacion que hayamos creado desde este boton de arriba tenemos un monton de diseños ya preestablecidos como los controles de ios windows phone windows 10 oneplus bueno hay un monton de diseños y mira aqui podemos hacer algo absurdo como poner el diseño de miui en un telefono miui y la verdad que se parece bastante al original ademas de personalizar los controles de volumen podemos crear atajos a distintas funciones del telefono como hacer una captura de pantalla creando unos pequeños botones encima de los controles ademas podemos cambiar el sitio la altura que ocupa en la pantalla y otros ajustes en el diseño hay opciones que son de pago y aparece un dibujo de una corona azul esto solo lo podemos activar en la version de pago bueno estas aplicaciones para que se ejecuten en todo momento y el gestor de aplicaciones de android no las cierre debemos acceder a los ajustes y este boton te envia a una web para informarte donde encontrar los ajustes dependiendo de la marca de telefono bueno basicamente como cada marca pone los ajustes en sitios distintos yo recomiendo desde la barra de busqueda de ajustes ponemos bateria y aqui encontramos todas las opciones que tienen que ver con la bateria y aqui me aparece optimizacion de la bateria asi que en la lista que me aparece busco entre todas las aplicaciones esta que se llama volumen styles y le quitamos la optimizacion para que android la mantenga siempre ejecutandose bueno chicos espero os haya servido el video de hoy si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video